La importancia del agua para todas las comunidades que estamos afectadas con el agua es tener un ambiente sano. Porque lo necesitamos, no podemos venir a bañarnos con el agua del río, nos afecta la piel. Necesitamos el agua potable para cocinar, para todo. Nadie puede vivirse en el agua, el agua es indispensable para todo el ser humano y los animales y la producción. Nosotros vivimos y dependemos del agua y lamentablemente que no tenemos cómo abastecernos, lo más que nos queda es aguardar bastante agua para poder sobrevivir. Si no tenemos aire, no tenemos vida, lo mismo pasa con el agua, es un vital líquido importante para nosotros. Es la vida, es la vida de las comunidades, sin agua no hay vida. Todo, todo, las plantas necesitan agua. Nosotros como seres humanos, los animales, todos necesitan agua.